El proyecto Bibliotecas Digital es un sitio web que facilita el acceso a todos los libros, informes de investigación, archivos sonoros, imágenes y videos producidos por el IDEP en sus 25 años de historia. Integra todo un metabuscador que permite encontrar los recursos tanto en físico como en digital. Profesores y ciudadanos en general pueden acceder a toda la producción del IDEP incluyendo los informes de investigación que se encuentran en el Centro de Documentación del IDEP, la Revista Educación y Ciudad, una publicación indexada en la categoría B de Publindex y que cuenta actualmente con 35 números, el Magazine Aula Urbana, donde encontrarás los programas y proyectos pedagógicos y educativos que desarrolla el IDEP y actualmente cuenta con 113 números. Adicionalmente a esto podrás consultar material documental y audiovisual como la Serie de Investigaciones IDEP con los resultados de los estudios que realiza el Instituto, la Serie de Innovaciones IDEP que sistematiza experiencias de innovación de los maestros del distrito, producciones videográficas como los documentales Vida Maestra o la Serie de Televisión Educativa Las Claves del Altillo, documentos e imágenes sobre la historia de la educación en Bogotá, memorias de eventos como la Cátedra de Pedagogía, entre otros. Nuestro objetivo con este proyecto de Biblioteca Repositorio Digital es permitir el acceso a la ciudadanía y a los maestros a las producciones que ha realizado el IDEP sus 25 años de historia. Estas producciones las tenemos a disposición del público en nuestro centro de documentación de manera física, pero lo que estamos buscando aquí es digitalizar buena parte entonces de este material que aún no tenemos en digital, de manera que podamos ponerlo en un repositorio web, en un sitio web donde las personas puedan acceder de manera más sencilla a esto y utilizarlo para sus investigaciones, tesis de grado o en general para conocer sobre la investigación educativa en Bogotá que ha realizado el IDEP. El IDEP continúa en su búsqueda de desarrollo y fomentar nuevas herramientas para facilitar el acceso a la investigación e innovación educativa para contribuir a la construcción de una Bogotá educadora.